Es muy duro irse, y es muy duro irse obligado, y es muy duro vivir fuera porque te han votado, porque te han metido en lista, porque te han hecho la vida imposible, o porque te han hecho un atraco, una inseguridad, o simplemente porque no ves esperanza. Así es. Niegan la evidencia. O sea, yo escuché unas declaraciones de la canciller que dice que en Venezuela hay comida para tres países como Venezuela. Bendito sea Cristo Redentor. Yo transito en estas calles cada día. O sea, decir eso es una ofensa. Decir eso es como mentarnos la madre, igualito, es como mentarle la madre a 30 millones de ciudadanos. Vivo Play. Realmente te conecta.